El ruedo. Enzo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, primeramente buenas noches. Y bueno, en el escenario me sentí muy cómodo con toda la gente que siempre estuvo ahí y que siempre estuvo animando el show, metiéndole pum para arriba. En lo personal, no te conocía. Te seguí en Got Talent en el 2021 y sos más lindo personalmente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te sentiste bien entonces? Sí, me sentí muy bien en el escenario. La vibra que llevaba la gente era muy buena. Y bueno, me sentí muy bueno porque la gente metió pum para arriba, como quien dice. Recorriste todos los estilos musicales, ¿no? Sí. ¿Te metiste hasta en el rock? Le metí rock, le metí cumbia, le metí retón, le metí samba para los brasileños que está acá. Me imagino que has trabajado mucho desde que ganaste Got Talent, que ya pasaron dos años. ¿Cómo ha sido eso? Y bueno, ha sido algo muy lindo, algo que ni yo me imaginaba bien. Y bueno, muy lindo todo. Bueno, ¿qué se espera para seguir en el 2024, Enzo, para vos? ¿Qué tenés en mente? Y bueno, en 2024 vamos a ir a Argentina, nos llamaron para ir a la fiesta nacional del Chamamé en Corrientes. Y bueno, la verdad es algo muy lindo y es muy... para yo que estoy arrancando solamente con 10 años, es algo muy lindo que no me lo esperaba. Fue una linda experiencia. ¿Para qué clase pasaste? Pasé para quinto. Bueno, el martes. El martes... yo ya sé que pasé para quinto, porque ya me lo dijeron, pero el martes me entrega bien las notas. Bueno, ahora en las vacaciones podés trabajar más a full, ¿no? Liberado de la escuela, como que podés hacer los shows más a full. Sí, o sea, en enero no es tanto, en enero es más tranquilo, pero sí, en las vacaciones tocar acordeón, disfrutar, porque nosotros tenemos una piscina allá en Ribera, allá que nos asociamos en una piscina en Ribera y bueno, muy lindo. Bueno, Enzo, muchas gracias por acercarte a hablar con nosotros y bueno, te deseamos unas felices fiestas, que lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias, felices fiestas igualmente para vos y para todo el programa.